hola bienvenidos a mi cocina nuevamente soy gloria castro y hoy le voy a hacer otra deliciosa receta y es un bizcocho de melocotón miren qué delicia lo que voy a hacer melocotones tengo siete mitades están en almíbar de esos que se compran ya en latitas dos tazas y media de harina harina todo uso taza de 200 gramos azúcar taza un cuarto media cucharada de sal un cuarto de leche media taza de aceite aceite vegetal puede ser cualquier tipo de grasa que nosotros queramos agregar puede ser margarina mantequilla o aceite como yo lo estoy haciendo e incluso hasta manteca de cerdo se puede con todo tipo de grasa tres huevos huevos medianos vainilla va a ser un poquitito media cucharada y polvo de hornear el polvo de hornear en algunas ocasiones ya se los he dicho que no es levadura de crecimiento si crece dentro del horno está este tipo de polvo de hornear o levadura química como le llaman en otros países pero la levadura de crecimiento esa es la que crece afuera del horno que se le da mucho tiempo de crecimiento fuera del horno este es otro tipo de levadura esta no ese es polvo para hornear vaya entonces estamos clarito verdad no me gusta explicar porque a veces hay personas que me preguntan que qué tipo de levadura es y bueno y así verdad es porque como algunas personas no saben muy bien de pan dulce entonces hay que explicar pero los que sabemos ya ya no hay más verdad que explicar bueno entonces vamos a comenzar y lo voy a hacer en una licuadora ya el horno quiero decirles que antes de medir los ingredientes tenemos que tener la encendido ya el horno precalentando así es que lo tengo desde hace cinco minutos o más quizás desde que empecé antes de empezar a medir los ingredientes puse el fuego al horno entonces vamos a comenzar a poner el aceite media taza de aceite luego vamos a agregar el cuarto de leche puede ser leche en polvo si nosotros queremos podemos poner unas cuatro cucharadas ya en polvo ya es se le puede poner más de lo que yo he puesto en leche líquida leche líquida se le pone poco porque si no nos va a quedar muy aguadito el pan taza y cuarto de azúcar vamos a agregar la sal miren que práctico esto práctico verdad yo creo que a ustedes les van a dar ganas de hacer este pan porque bien facilito de hacer vamos a ponerlo más al centro vamos a agregar los huevos a temperatura ambiente y hoy se vamos a licuar a moler muy bien estos ingredientes en un recipiente bastante grande vamos a poner la mezcla luego vamos a poner la harina la voy a pasar por un colador y le voy a poner el polvo de hornear voy a ponerle una cucharada colpada vamos a cernir y hoy vamos a apartar esto por acá antes de que se nos vaya a olvidar vamos a poner la vainilla se me fue la cucharada bueno yo dije media cucharada pero no fue la cucharada que se nos fue entonces está bien más rico va a quedar voy a a partir los melocotones y lo voy a hacer en cuadritos pequeños y de esta manera lo voy a cortar todos los melocotones ya que tengo cortaditos los melocotones vamos a regresar con la mezcla y vamos a unir la harina con los ingredientes lo voy a hacer con un globo para que se haga más fácil con la espátula también se puede muy bien pero cuesta un poquito más en cambio con el globito es rápido no vamos a sobre batir sino a unir nada más los ingredientes porque de esto se trata de no sobre batir porque si se sobre bate la mezcla queda un pan duro y eso es lo que no queremos queremos un pan suavecito un pan delicioso cuéntenme en los comentarios quien ha probado ya este pancito así este bizcocho con melocotón cuéntenme díganme ustedes cómo lo preparan porque cada persona tiene sus ideas sus propias recetas cuéntenme para aprender yo también de ustedes cuando ya tengamos bien mezclado todo pues entonces es momento de ponerlo en el molde es una mezcla bastante durita pueden observarla que no es mezcla aguadita su textura es un poco durita pero el pan es delicioso suavecito ustedes tienen que hacer tal como yo lo estoy haciendo para que salga perfectamente bien lo que vamos a hacer es esparcirlo muy bien lo más que podamos para que nos quede un poco parejito vamos a poner los cuadritos vamos a ir al horno lo tengo precalentado a 200 grados centígrados y lo vamos a poner a esa temperatura a 200 grados centígrados estuvo 50 minutos dentro del horno yo ya la dejé enfriar ya está fría y el molde quiero decirles que mide 30 de largo por 22 están miren cómo se ve se ve deliciosa le puse papel para que no se me fuera a pegar en el molde y así es como ha quedado y así es como ha quedado vean qué delicia de pan o de bizcocho con melocotón doradito por todos lados ustedes están viendo cómo ha quedado yo le di 50 minutos si ustedes la quieren menos doradita pues le pueden dar 45 y le va a quedar muy bien entonces a disfrutar de veras le digo riquísima todos sus ingredientes perfectos la azúcar quedó en su punto de dulce así es que si les ha gustado mi vídeo espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que aún no está suscrito lo invito a que se suscriba a mi canal muchas bendiciones desde acá de mi cocina también los invito a que pasen a mi página de facebook y le den me gusta también a esos vídeos que tengo tan hermoso de de ramos de flores muy bonito nos vemos hasta un próximo vídeo si así dios lo permitiera bendiciones para todos y todas